Tenemos la primera presentación por Jenny Isen Arbieta Villalobos, su especialidad, ella es licenciada en el idioma inglés, su posición actual es docente e investigadora a tiempo completo de la Patreta de Ciencias y Humanidades de la Universidad Gerardo Arios, sus líneas de investigación, desarrollo de las macrohabilidades del idioma inglés e incidencia de las redes sociales en el rendimiento académico. El título de la presentación del día de hoy, Diferencias del desempeño en una simulación de prueba DOFER de una muestra longitudinal dos mil dieciocho. Coautores Antonio Trejo, José Villanueva y Gustavo La Fundaria. Con un fuerte aplauso y recibamos a la licenciada Jenny Arbieta. Muy buenas tardes. No, no crean, la presentación va a ser en español. Fíjense que esta tarde les voy a hablar de lo que es el examen TOEFL, un poquito de su historia. Vamos a hablar un poco también sobre la modalidad de examen que nuestros estudiantes toman. Dentro de ello mencionaremos puntajes que necesitan alcanzar y pues el centro de todo ello es la investigación que se realizó y incluso les menciono que aún está en curso. No hemos terminado, pero esta tarde les voy a presentar los resultados del año 2018. Entonces, después de esto también voy a mencionarles algunas de las conclusiones y si el tiempo lo permite, algunas de las recomendaciones que en base a los resultados de esta investigación, pues yo he preparado para ustedes. Muy bien. este es nuestro tema. Tenemos el equipo investigador acá. Solamente soy una representante de todo el equipo que ha trabajado en esto. Tenemos a la universidad, pues nuestra alma madre. Y también tenemos a la universidad metropolitana en Caracas, Venezuela. Uno de los compañeros investigadores es venezolano. Y él nos estaba ayudando durante el año 2017, el año 2018. Y pues está acá reflejado junto al equipo investigador. Muy bien. Para los jóvenes que están acá, les puedo hacer una pregunta directa. ¿Qué significa TOEFL? Test of English as a foreign language. Y entonces, como esta es una evaluación del idioma inglés como una lengua extranjera, nosotros acá, en este país, debemos de tomar este examen para poder graduarnos de la licenciatura, ¿correcto? También del profesorado. Pero nuestra investigación se basó específicamente con jóvenes de la licenciatura. Les voy a hablar un poco de lo que es el TOEFL a través del tiempo. Regresa, por favor. Los años que ustedes ven allá, desde 1962, es cuando empieza el equipo de trabajo a poner todo este examen junto en base a las diferentes competencias que ellos quieren evaluar en este momento. Hay una línea de tiempo en la que podemos observar que llega hasta el 2015, donde es 2005, perdón, donde actualmente aún tenemos este examen activo. Fíjense que, si nosotros tomamos en cuenta todos estos años, en realidad son muchísimas décadas de investigación que han sido invertidas en el desarrollo de este examen, para validar de que este examen logre medir correctamente las competencias del idioma inglés de los jóvenes que toman o de las personas que toman este examen. Pasamos, por favor. Bien, acá tenemos precisamente el examen que nuestros jóvenes deben tomar. No quiero decir pasar porque generalmente decimos tenemos que pasar el TOEFL y en realidad el TOEFL no se pasa, no se deja. El TOEFL simplemente nos da un nivel, una escala que nos dice, de acuerdo a esos puntos, donde nosotros estamos o donde las personas que lo toman se encuentran. Ahora bien, dentro de lo que es la licenciatura en idioma inglés, se necesitan 551 puntos para poder graduarse. Acá, nosotros tenemos un ejemplo de lo que es un examen TOEFL y generalmente en esto es que se divide. Son aproximadamente de 30 a 35 minutos de comprensión auditiva. Esto quiere decir que ponen muchas grabaciones y los estudiantes tienen que escuchar a diferentes tipos de conversaciones en ello. Una parte de gramática, que eso es escrito, son 25 minutos para esta parte. Y la última parte es la comprensión lectora, que dura aproximadamente de 50 a 55 minutos, haciendo un total de 115 minutos aproximadamente. Los miltiempos pueden variar de 5 a 10 minutos dependiendo de qué versión del examen se tenga. Pero, este tipo de examen es el TOEFL institucional. Existe otro examen, que es el TOEFL IBT. Ese examen no es requerido por nuestras autoridades acá. Pero existe y es un examen que evalúa todas las macrohabilidades. No solamente estas, sino que todas. Sin embargo, nuestra investigación se enfoca en este. ¿Por qué? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se pueden graduar todos los estudiantes? Y queriendo dar respuesta a esta pregunta, iniciamos esta investigación. La siguiente, por favor. Nuestra investigación, tal como está acá, tenía por objetivo determinar las diferencias de desempeño de una simulación de prueba TOEFL en una muestra longitudinal por estudiantes de licenciatura. Es una muestra longitudinal, porque como les mencionaba, iniciamos en el año 2017. Continuamos en el 2018 y continuaremos este año 2019. Nuestro muestreo para el 2018 fue estudiantes de tercero, cuarto, quinto año. Algunos de ustedes están sentados acá con nosotros. Algunos de ustedes sí fueron parte activa de este estudio. Nuestra muestra fue no aleatoria, propositiva. No aleatoria, lo único que quiere decir es que nosotros sabíamos exactamente con quienes queríamos trabajar. No fuimos a buscar a cualquier persona, sino que sabíamos claramente que queríamos tercero, cuarto y quinto año. Y la razón de ello es porque después de dos años de instrucción dentro de la universidad, nosotros queríamos comprobar si se desarrollaban o no las competencias de los jóvenes en el área del idioma inglés. Tuvimos la participación voluntaria de 108 estudiantes. Estos 108 estudiantes se acercaron en las fechas que ya se habían asignado, allá por el mes de noviembre y alguna fecha de diciembre, para poder someterse a esta prueba. De esos 108, 56 estudiantes fueron reincidentes. Quiere decir esto, que de todas las personas que participaron, 56 también participaron en el 2017. Entonces ya tenemos acá 56 personas que participaron en el 2017 y también en el 2018. Entonces, continuamos con el seguimiento. Nuestra pretensión en realidad es ver qué cambios, si existen cambios, dentro de este periodo de tiempo. Vamos a hablar un poco más de lo que es la investigación. Como nosotros queríamos determinar el desarrollo de las competencias de los jóvenes, decidimos en utilizar estos tres instrumentos. Los tres instrumentos fueron digitalizados. No gastamos ni una hoja de papel para nuestro estudio, pero sí logramos digitalizar todo. El primero de nuestros instrumentos fue una encuesta de hábitos de estudio y también de estrategias de formación alternas. Le preguntamos a los estudiantes cuáles eran las técnicas de estudio que hayan aplicado. Ellos y ellas aplicaban y esta parte donde dice formación paralela se refiere simplemente si ellos estudiaban en academias o si tenían maestros privados o solamente estaban con nuestras clases. El siguiente instrumento que se digitalizó fue una escala de autopercepción de desempeño del idioma inglés. Quiere decir, nosotros queríamos saber cómo ellos se percibían, cómo ellos sentían que estaban aprendiendo o adquiriendo el idioma inglés. Y la última, pues la prueba TOEFL IT. Toda esta prueba estuvo digitalizada y todos los instrumentos en la plataforma de la universidad, ahí estaba alojado. Ahora, con todos los resultados que nosotros logramos obtener de estos tres instrumentos, se dieron a cabo dos estudios, un poco más profundos. El primer estudio era para explorar la relación que existía entre los hábitos de estudio, los métodos alternativos de formación y el rendimiento de la prueba TOEFL. Y otro estudio fue para el análisis de los cambios longitudinales. ¿Qué tanto había cambiado del año 2017 al año 2018 en las diferentes áreas? Esto que ven acá ustedes es solamente una imagen de una de las fechas en la cual los jóvenes estuvieron acá en los laboratorios de idioma inglés tomando el examen. Y precisamente creo que es el grupo que está acá presente, el que está representado acá en esta fotografía. Así es que por allá andan algunos de ustedes, chicos. Esto que ven acá es uno de los resultados. Este resultado es específicamente para tercer año. La frecuencia de las técnicas del estudio de los jóvenes de tercer año. Si ustedes pueden ver acá, no sé que tal bien pueden ver, pero espero que sí. La franja más larga o la más amplia que tenemos acá es apoyo multimedia. Quiere decir que esta técnica de estudio de apoyo multimedia era utilizada frecuentemente por los estudiantes de tercer año. La próxima, de mayor frecuencia, son ejercicios. Estos ejercicios se refieren a los ejercicios de los libros que se encuentran ahí para poder practicar. O ejercicios que tal vez sus docentes les dejaban en línea y ahí ustedes podían practicar más. Y la otra, que tenemos acá, la tercera, con mayor frecuencia, es el repaso. Ahora, estos son los jóvenes de tercer año. Para cuarto año, la tendencia sigue un poco similar, pero hay unos pequeños cambios. El apoyo multimedia sigue siendo una de las técnicas que ellos más utilizan. Seguimos con los ejercicios que también forman parte del año tercero. Y ahora, si ustedes se fijan acá, y me voy a subir, espero no, no pasa nada. La prueba piloto es una de las que ahora toma mayor frecuencia. Y la prueba piloto se refiere a esta prueba que los jóvenes se siguen. Llegaban ellos a realizar el examen completo Tawful. Eso era denominado una prueba piloto. Y los jóvenes de cuarto año marcaron 20 como una técnica de estudio que ellos aplicaban. Estos jóvenes de cuarto año, en el 2018, estaban en tercer año, en el 2017. Entonces, si ustedes se fijan, en el 2017, como los jóvenes acá no habían participado del estudio, prueba piloto solamente tiene 15 puntas. Pero cuando aumentan, para cuarto año, aumenta 20. Porque ya habían sido parte también de este estudio. Estos son los resultados de los jóvenes de quinto año. El apoyo multimedia continúa. Continúa siendo una de las técnicas que más utilizan. Entendemos por apoyo multimedia cualquier cosa, ya sea videos, audio, cualquier cosa que tenga que ver con multimedia que los estudiantes utilicen para repasar. Los ejercicios también son muy frecuentes y la próxima también es la prueba piloto. Igual que en el caso anterior, los jóvenes que estaban en quinto año del año pasado, pues estuvieron en cuarto en el 2017. Y aumenta la frecuencia de la prueba piloto a 27. Esta solamente es una demostración de las técnicas que los jóvenes aplicaban. Y si ustedes notan, casi todas tienen frecuencias. Quiere decir que los jóvenes sí aplicaban estas técnicas para mejorar su idioma. Hablando un poco de las conclusiones del 2018. Al hacer el estudio de todas las personas que marcaron las frecuencias de las técnicas, todos los hábitos contribuyen a obtener un mejor puntaje en el TOEFL. Entonces no importa cuál usted aplique, lo importante es que la aplique. Todo ayuda al puntaje del examen TOEFL. Otra de las conclusiones a las cuales se llegó es que la autopercepción elevada de los estudiantes en cuanto a su dominio del idioma inglés, esto se reflejaba en mejores notas en las materias que ellos tenían inscritas. Entonces, si ellos tenían una buena percepción de su dominio del idioma inglés, eso se veía reflejado en las notas que ellos habían adquirido en sus materias. No así en el examen, pero sí en las materias. Este es uno de los resultados. Voy a poner esto por acá, pero no pasa nada. Los participantes de tercero, que pasaron a cuarto año en el 2018, cambiaron su rendimiento académico mínimamente. Esto quiere decir que de la media que nosotros tomamos, o sea, tomamos todos los puntajes TOEFL, sacamos la media, y de todo lo que nosotros obtenemos acá. En el 2017, los jóvenes en tercer año puntuaron una media de 417 puntos. Esa fue la media. Para el 2018, estos jóvenes puntuaron 427 puntos. Ahora, es mínimo el avance, pero hay avance. Qué bueno. Entonces, una de las conclusiones que llegamos es que de tercero a cuarto ocurre algo. Aún no sabemos qué y es posiblemente que se hace en nuestra próxima investigación. Que el avance es poco, no es muy elevado. Sin embargo, los jóvenes que estaban en cuarto año y luego pasaron a quinto año, en el año 2018, sí tuvieron un rendimiento académico, pues, significativo. En los puntajes TOEFL, pasaron de 416, aumentaron 50 puntos, que eso es bastante significativo dentro de lo que es el examen. Y la media, recuerden que la media es la nota de todas las personas que participaron de este año. La media ahora queda en 466 puntos. Hay un aumento de 50, de 50 puntos, que hablando en términos TOEFL, es bastante significativo. Es bastante significativo y es muy bueno. Ahora, dentro del año 2018, igual que en el 2017, quisimos saber exactamente qué materias es las que más influían los jóvenes. Y el resultado es que las materias que más influyen en ellos son el curso de traducción e interpretación, que imagino que ustedes lo están cursando en este momento, o ya lo cursaron. Métodos y técnicas de enseñanza del idioma inglés, e inglés avanzado. C2 o inglés avanzado, dependiendo del plan de estudio que ustedes tengan. Estas materias fueron las que tuvieron una mayor incidencia en las notas de los jóvenes en el examen TOEFL. Ahora voy a esta pequeña parte. ¿Cómo puede usted mejorar su aprendizaje del idioma inglés? Y aquí en esta parte quizás van a ver algunas cosas que retomé de la investigación 2017, pero considero importante que ustedes la sepan en esta fecha. Uno. Asegúrate de tener una base segura, porque los primeros años son cruciales. Y esta es una de las conclusiones a las cuales se llegó en el 2017. Pero es importante que aún lo sepan ustedes, aunque la presentación es del 2018, este resultado es crucial, porque la mayoría de ustedes van a ejercer docencia. Entonces, para que sepan la importancia de las materias que se encuentran en los primeros años. Los primeros años, todas las materias básicas de expresión oral, inglés básico, todas estas materias mostraban un impacto directo en las notas de los estudiantes y también en el puntaje del TOEFL. Esta ya es una conclusión del año 2018. Aplica todos los hábitos de estudio que usted pueda. Todos. No solamente los que se mostraron acá, sino que también usted puede buscar otra manera. Eso solamente era la muestra que nosotros tomamos, pero usted puede buscar otras maneras de estudiar. Algunos de ustedes están en estos años. No espero los últimos años de la carrera para mejorar su rendimiento académico. Esto estoy hablando específicamente de sus notas en las materias, no de su puntaje TOEFL. Porque en los últimos años va a ser muy difícil que usted logre levantar el puntaje. No es imposible, obviamente. No es imposible. Pero sí va a ser un poco más difícil. Si usted inicia temprano, a estas alturas, no se tendría que preocupar de nada. Estaría en el curso que usted debe de estar. Ahora bien, si usted está en cuarto o quinto año, no crea que hasta ahí llegó. Todavía usted tiene la oportunidad, sabiendo que mientras más técnicas de estudio usted aplique, mejor le va a ir. Mientras más tiempo se dedique usted a estudiar, mejor puntaje va a obtener, todavía se puede mejorar mucho más el puntaje que usted pueda obtener en su examen TOEFL. Esta que está aquí todo cortado dice, confía que sí puedes lograrlo. Solo debes organizarte. Esta conclusión tiene mucho que ver con la escala de la autopercepción. Porque mientras más ellos pensaban que estaban adquiriendo idioma inglés de la manera correcta, mejor notas ellos tenían. Entonces, sí usted puede lograrlo, pero debe de organizar más su tiempo, debe organizar más su vida y quizás las redes sociales, no tanto. esta otra recomendación proviene de la 2017. Las actividades cotidianas no ayudan a desarrollar la capacidad metacognitiva del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar música, ver televisión, los videojuegos, eso no tiene un impacto directo sobre el desarrollo metacognitivo de ustedes. Eso no tiene un impacto directo. Ayuda, puede aprender una que otra palabra de vocabulario, pero su desarrollo metacognitivo no aumenta más. Sin embargo, las actividades relacionadas directamente con el ámbito académico sí tienen un impacto. Esto a lo que se refiere es a que si usted va a escuchar un video que no sea el último video de la canción de rap que salió, sino que sea un video que esté conectado directamente a un tema académico, a algo que sí le pueda abonar a ustedes. Entonces, en base a esto, me gustaría sugerirles algunas cosas que ustedes pueden hacer, unos tips para mejorar un poco. Algunos de ustedes puede que ya estén familiarizados con lo que les voy a presentar. Y está bien. Solamente que la... Esto es solamente mi recomendación personal. Estas recomendaciones han sido derivadas de la investigación. Porque no solamente se los estoy recomendando por recomendar, sino que ya ahora tenemos una base sólida que dice que las actividades cotidianas no abundan mucho, pero las actividades académicas sí. Para desarrollar más su compresión auditiva, la habilidad de escuchar, busquen la página de TED Talk. Para aquellas personas que no están estudiando el idioma inglés, también lo pueden hacer. Ahí ustedes van a encontrar una infinidad de contenido académico en el área que ustedes quieren y pueden cambiar también los subtítulos para ponerlos en el idioma que usted más quiera leer. Para desarrollar la lectura comprensiva, les recomiendo utilizar Read Theory. Y ya vi la carita de mis queridos estudiantes. Yo lo sé. Pero la razón, ahora lo dejo aún como una tarea ya obligatoria y ahora ya tengo una base para decirlo, la lectura comprensiva se puede desarrollar de una manera académica a través de la página de Read Theory. Esta página contiene muchas lecturas académicas que les van a ayudar a ustedes a desarrollar la comprensión lectora y a familiarizarse a la vez con el tipo de preguntas que el examen TOEFL ITP les presenta. Para desarrollar lo que es un poco más la parte gramatical, todas las estructuras gramaticales, les recomiendo que utilicen Grammar Khan Academy. No sé si algunos han escuchado hablar de Khan Academy. Es muy famoso pero por cuestiones de física, matemática. Sin embargo, en los últimos años han estado agregando material gramatical para el idioma inglés y es uno de los más efectivos que he logrado encontrar en internet. Ya que en estos días lo que más abunda es información, lo bueno es presentarles algo depurado y asegurarles que estas páginas sí funcionan para lo que es el desarrollo académico y esto les va a ayudar al final a ustedes a adquirir el puntaje necesitado para TOEFL. Hablando de TOEFL, este es un curso que ustedes van a encontrar en la página EDX o EDX. Este curso es para el TOEFL IBT. Se recuerda que les mencionaba que habían dos tipos, ¿verdad? El ITP que es el que toman nuestros estudiantes y el IBT. El IBT evalúa todas las macrohabilidades y en esa página usted va a encontrar un curso en línea completo para poder desarrollar más su habilidad. Y particularmente este handbook que está acá, esta sugerencia del Test Taker Handbook de ETS es directamente un booklet que ellos han creado. ETS es la organización encargada de manejar, administrar los exámenes TOEFL en todas sus variantes. Y ellos para el ITP, el TOEFL ITP, sugieren que puedan ustedes estudiar a través de esta handbook. Estas solamente son mis recomendaciones en base a los resultados de la investigación que se ha llevado a cabo en el año 2017 y en el año 2018. Espero estar acá próximamente presentándoles los tres años 2017, 2018 y 2019. Y antes de retirarme, a los jóvenes que están acá que son de la carrera, de la licenciatura idioma inglés, por favor participen nuevamente de la investigación para que de esa manera podamos tener resultados aún más sólidos y podamos hablar más, perdón, podamos hablar aún más seriamente de los cambios que se pueden hacer a la carrera en base a los resultados que nosotros encontramos acá. nombre, Elena Marcela Quintanilla de Rodríguez, especialidad, máster en gestión de la construcción, posición actual, docente tiempo completo de la patrón de ingeniería y arquitectura Universidad Gerardo Barros, sus líneas de investigación, tecnología y construcción, título de la presentación de este día, tipologías para equipamientos de espacios públicos, aptos para estancias y en armonía con el medio ambiente. Coautores, arquitecta Armin Carballo e ingeniera Sara Valles, ambas docentes de la facultad de ingeniería y arquitectura. Esta tarde vamos a hablarles un poco sobre la tipología de equipamientos de espacios públicos. Vale mencionar que es un trabajo en coautoría con la ingeniera Sara Valles y con la arquitecta Armin Carballo y somos un equipo multidisciplinario siempre dentro del área de ingeniería y de arquitectura. También es importante mencionarles que en esta investigación venimos retomando la investigación 2017 y 2018 y la vamos a incorporar dentro de la investigación 2019 que es la que llevamos en curso. Bueno, para dar inicio nuestro tema como les mencionaba la tipología para espacios públicos en estancias que sean aptos y en armonía con el medio ambiente. Y tenemos algunos de los equipamientos que en el área de ingeniería y arquitectura ya más o menos conocemos pero ¿cuál de esas sería la parada de bus ideal para ustedes? No sé, ¿cuál les parece? La primera porque está techado tengo sombra tengo espacio la segunda aún tengo más sombra pero tal vez no es muy cómodo el lugar donde yo me voy a sentar no es lo que tal vez yo estoy esperando y pues la tercera tengo espacios individuales nadie se está sentando casi en mi pierna ni está digamos como absorbiendo mi espacio si así lo queremos lo queremos ver. Ok, la mayoría dicen la segunda no sé todos en los espacios que nos sintamos más cómodos eso es lo que todos quisiéramos en algún punto pero esto es lo que tenemos como equipamientos y esto es nuestra realidad yo creo que para muchos es fácil reconocer la primera fotografía y todos decimos la parada de bus de la madera milagrosa no tenemos banca no tenemos un espacio techado no tenemos absolutamente más que sólo la señalización que ahí es una parada de bus al menos contamos con un basurero estamos haciendo algo para nuestro medio ambiente en la segunda yo sé que ahorita no se van a ubicar pero cuando les digan decir sí, cierto ahí es es la parada del parque Guzmán esa segunda fotografía es la que tenemos para mencionarles no tenemos bancas no tenemos un espacio digamos donde podamos nosotros hacer la espera como en los países desarrollados tenemos un espacio directamente destinado como parada de bus pero sí la Roosevelt porque como todos ya conocemos recién remodelada pues la tenemos esa sí cuenta con algunas paradas de buses que cuentan con su equipamiento no sé si al al inicio de la remodelación o sea ya cuando la finalizaron no sé si recuerdan que incluso tenían algunas banquitas por el lado de la plaza chaparrastique de repente desaparecieron para comenzar tampoco eran las adecuadas porque no íbamos a sentarnos en una banquita de hierro a mediodía en punto no era el espacio y no estaba techado pero al menos había gente que ponía las bolsas las mochilas ahí para pasar el tiempo y esperar los buses entonces eso es lo que tenemos cuántos de los que estamos acá hacen uso de los autobuses o del transporte público y es verdad que no es nada grato estar a mediodía en punto esperando el bus y no tener un lugar techado la mayoría busca los espacios de los negocios que tienen techo y ahí esperamos o por ejemplo en las tardes que está lloviendo hacemos lo mismo y culturalmente y lo que nos gusta más a nosotros los salvadoreños es parar el bus acá o sea aquí aquí llegué yo aquí lo quiero que me pare y da dos vueltas de la rueda del bus y está el otro esperando o subirse o bajarse o sea la comodidad ante todo hay 150 paradas autorizadas por el ministerio el viceministerio de transporte en el casco urbano de San Miguel y muchas de las que nosotros conocemos o creemos que son paradas no están autorizadas para ello perdón ahí está estas son las paradas de buses autorizadas por el BMT en el casco urbano de San Miguel todos los puntos color naranja que ustedes pueden observar fueron puntos que con las compañeras anduvimos haciendo levantamiento incluso algunos de los alumnos de arquitectura que están acá fueron partícipes de esa investigación y nos damos cuenta de que la mayoría de ellas en el puntito de los puntitos verdes que ustedes ven ahí son los puntos como más conocidos como catedral y el parque Guzmán o sea los puntos céntricos después de contabilizar todas estas paradas y observar y hacer el levantamiento de una gran parte de ellas como logramos hacer ese levantamiento como logramos detectar que esa parada de bus está cumpliendo la función que realmente debería ser antes de responderles a esa pregunta les voy a mencionar hay una estimación de un déficit de equipamientos urbanos en San Miguel para el año 2024 y para esto les paso acá un poquito más grande donde dice paradas de buses tenemos una cantidad para el 2001 tenemos indicadores que donde dicen que más o menos es el 0.5% de la población que necesita un espacio de una parada de bus pero llegamos a un punto que dice y no se logra detectar bien acá que dice que para por cada persona para un espacio de parada de bus necesitamos al menos 3 metros cuadrados con que parada de bus si no la tenemos esa sería la primera o sea no tengo el espacio no lo contemplamos en el plan de elaboración de un de un proyecto de remodelación de ciudad porque no le damos la importancia que necesita muchos podrán decir no yo no tengo no tengo necesidad de andar en bus no lo tengo mi vehículo no me preocupa pero los que andan en vehículos no les molesta de que el bus se estacionó al medio de la calle y no los deja pasar porque están esperando subir la gente y no es una parada de bus autorizada yo creo que a la mayoría la molesta el estado actual de las condiciones de las bancas para de buses kioscos para uso de comercio y servicios fue uno de los levantamientos que se hizo con la ficha vemos que acá ya no solo son las bancas las que a nosotros nos interesa ni la parada de bus porque inmersos llevan también los kioscos para ventas porque está la señora que vende el chicle los dulces que llegan a ponerse en los espacios con los canastitos ahí a las banquitas donde son paradas de buses o llegan con sus hieleras el agua el gator y todo eso y son cosas que nosotros también las demandamos somos usuarios también entonces para eso acá tenemos una de las muestras de la ficha que se elaboró primero con el nombre de la universidad la facultad que es lo que nosotros queremos investigar perdón el tema y después la localización eso en base tanto la localización como el mapa de acuerdo al BMT al listado de las paradas de buses autorizadas que ellos nos habían dado y pues también como evidencias la toma de fotografías de pues nuestras compañeras y acá su servidora donde nos tocó andar recorriendo el centro de San Miguel midiendo las aceras y viendo las condiciones en que se encuentran primero contamos con muchas de las aceras de la ciudad de San Miguel que no se pueden llamar aceras porque ni siquiera cumplen con el ancho requerido para poder alguien transitar vamos si es posible un pie adelante uno atrás queremos venir platicando con el compañero venimos en fila india porque no cabemos los dos o nos arriesgamos a que uno vaya en la calle y el otro vaya pues sobre sobre la acera en la en el mejor de los casos pues que esté en buenas condiciones la acera pero en otros ni siquiera existen ya aceras bueno esta es la parada también conocida la de parada de freun yo creo que para la mayoría ya es conocida que también cuenta con ventas ambulantes si tenemos señalización si tenemos basurero pero también tenemos ventas ambulantes y no tenemos una parada de bus funciona como tal digamos a medias para el bus porque si si hay un cliente va pero no tenemos un espacio destinado que funcione como tal luego lo que nos interesaba conocer también son los materiales en materia de accesibilidad que nos interesa saber primero que parada era la que estábamos trabajando cual era el ancho de la acera y eso va en referencia a lo que les decía las aceras de la ciudad de San Miguel no todas son o tienen la misma medida entonces para nosotros poder trabajar prototipos o las propuestas que se iban a presentar de acuerdo al diseño de una parada de bus teníamos que saber con que contábamos con que ancho de acera contábamos y así nosotros poder proponer cuáles iban a ser esas paradas de buses que íbamos a presentar pues tenemos el ancho de la acera si existe un paso peatonal en la acera porque hay veces por las ventas ambulantes que están no hay un paso peatonal las personas tienen que circular por la calle posteriormente los obstáculos en la acera qué tipo de obstáculos teníamos y ahí lo podemos ver esta es una de las fichas que se trabajó si tenemos obstáculos y tenemos ventas y basureros luego el estado actual de la acera y dice regular porque al menos todavía tiene un poquito de concreto y en otros ya no hay nada de concreto luego el estado actual de la parada de bus primero cuál es el estado de la parada de bus o en qué estado está en un estado bueno o en un estado mal primero hay parada de bus en este caso si teníamos la parada de bus que es la de claro luego preguntamos tiene bancas o no al menos para que la gente se siente si tenía las bancas tiene publicidad qué tipo de publicidad es la que puede anunciarse en esos espacios en este caso no tenía los mupis que es también la misma publicidad nada más que iluminada no tenía tampoco está iluminada no tenía iluminación normalmente las paradas de buses solamente las que veíamos al principio las de la Roosevelt por el alumbrado público de la misma CAI es que están iluminadas pero si no y la publicidad de los mupis pero si no ellos no tienen una iluminación que esté destinada exclusivamente para la parada de bus y pues por último negocios ambulatorios y teníamos en este caso negocios ambulatorios llámense venta de pan venta de dulce venta de bebidas cualquiera de ellas posteriormente qué tipo de utilización se le da a los mobiliarios lo utilizan como parada de bus en este caso no como le digo por conveniencia buscaban otros lugares no utilizaban la parada de bus y pues por último ese es utilizado como banca al menos como tal las paradas que tenían no la utilizaban entonces partiendo de eso y aquí tenemos otras de las fotografías donde aquí sí logramos ver fácilmente dónde está la señalización del parque Guzmán sin que lo puse no la obstaculice y vemos solo tenemos la venta y ni el basurero o sea ahí no hay nada luego tenemos la del dólar del centro que la mayoría dice hay una parada del dólar esa es una parada pero no literal y la mayoría de personas que ustedes ven aquí atrás están esperando que pase el bus pero para no asolearse hacen uso de la de la propaganda o del espacio de un lugar privado en base a eso se tabularon todas las las fichas técnicas con las que se trabajaron y sacamos varios datos pero lo más importante de ellos son en base a accesibilidad lo primero que nos pregunta es y aquí es de donde nosotros sacamos lo diferente las tres propuestas que se van a presentar es los anchos de acera que son los que nosotros contamos hay anchos de acera de un metro y hay anchos de acera de 3.5 metros esa de 3.5 metros es con la que cuenta la del seguro social o va a contar el seguro social cuando ya esté terminada que va a ser demandada la parada de bus claro solo imaginémonos la cantidad de personas que van a hacer uso de esa parada de bus cuando ya esté en funcionamiento y tenemos acá que con un 59% las más comunes son de un metro por 2.70 de ancho o sea es el estándar que nosotros manejamos o que se manejó en base a la cuantificación de las fichas que se trabajaron posteriormente se usa como parada o la parte peatonal si tenía o no espacio para que circulen los peatones y prácticamente con un 81% si tienen espacio mínimo pero igual lo tienen en el estado actual de las paradas tiene iluminación o es importante que la iluminación sea la adecuada en el punto que nosotros por ejemplo podamos los que salen de clases ya noche al menos ir a la parada de bus que está acá fuera de videa y sentirse seguros aunque está iluminada tiene con un al menos 69.7% no está iluminada entonces ¿qué hace la mayoría? va a buscar la primera lámpara pública o se va para la gasolinera a esperar que el bus pase en la noche en este punto que les hago referencia pero hay otros lugares que lo mismo pasa buscamos los lugares de accesibilidad en cuanto a iluminación y esperamos por la inseguridad que también como país pues nosotros tenemos lo otro también son las bancas contamos con bancas no cuenta la mayoría de paradas de buses con bancas entonces tenemos un espacio y lo ideal sería vieron las tres primeras imágenes que teníamos lo ideal es llegar sentarme tranquilamente el tiempo que sea necesario a esperar que pase el bus sin tener miedo a que me voy a mojar a que me pueden asaltar porque estoy en lo oscuro pero lo ideal sería que no tuviéramos ese tipo de de expectativas o de que nos genere peligro estar en un lugar que no tampoco es muy cómodo ¿qué tipo de utilización le damos al mobiliario? y tenemos que prácticamente en el área de las la publicidad si se tiene publicidad todas las paradas de buses al menos que nosotros constatamos tienen publicidad y por último pues está lo que son las a ver vamos a ver las bancas la utilización de las bancas y vemos que no las utilizan las bancas como tal después de revisar eso y en base a teorías y en base a información que nosotros recopilamos también bibliografía llegamos a estos puntos para poder generar una parada de bus que cumpla con todos los requisitos que nosotros quisiéramos tenemos que contar con elementos que contribuyan al mobiliario urbano ¿cuáles son esos tipos de elementos? la forma veíamos tres tipos de formas distintos y todos podrían decir a mí me gusta el primero a mí me gusta el segundo dependiendo de qué tipo de conceptos el que quiere generar segundo de qué materiales están construidos lo que les decía de la banquita si fuera de acero a mediodía en punto nadie se va a ir a sentar ahí ¿verdad? obviamente no da no da el gusto de estar o pasar un tiempo sentado en un lugar el color la superficie qué tipo de superficie es la que yo voy a tener me voy a sentir cómodo en ese lugar la textura y por último el orden y la complejidad y entonces llegamos a este concepto que la funcionalidad debe estar por encima de su valor decorativo podrá ser muy bonito pero tiene que ser primero funcionar en este punto se generan las propuestas de prototipos de bancas paradas de buses kioscos para uso de comercio y servicios que vayan acoplados a las necesidades de los usuarios si ustedes se fijan ya no estamos hablando solo de las paradas de buses porque eso lleva también las bancas las ventas que aunque nosotros no lo queramos las ventas van a estar en las paradas de buses y se generan las primeras los primeros bocetos de los tres diseños de las propuestas que se iban a proyectar y ustedes ven de acuerdo está el primer boceto el segundo y uno pues más amplio todos con las medidas con un tipo de medidas diferentes en los cuales nosotros podíamos trabajar en algunos de los espacios que no contábamos con el espacio estipulado para las paradas de buses contamos también al hacer estos tres tipos de prototipos también se hablaban de tipos de materiales y variaban unos de otros y logramos ver que en los espacios tenemos unos más amplios y tenemos unos que se acomodan perfectamente a todas las necesidades que podamos tener y llegamos a lo que nosotros como equipo y en base a los datos que recopilamos pues estimamos que era lo más conveniente y les explico esta parada de bus o esta propuesta va generada y va inmersa con el comercio en este punto donde acá se puede tener a la persona que puede ser que venda no sé X o Y producto donde va a tener una parte de ambos lados donde pueda cerrarlo sin problema alguno y defenderse del sol en el caso de las tardes o de la lluvia en este punto imagínense esta persona llega a comprar y está lloviendo fácilmente puede hacerse un poquito del lado de la lluvia y en este ya lo utilizamos como un espacio ya de equipamiento público y utilizándolo ya literalmente como una parada de bus tenemos publicidad que siempre la vamos a tener en la mayoría de paradas de bus pero un poco más ordenada de tal forma que se vea más limpio y se vea más atractivo a la vista tenemos partes ornamentales pero también en la parte en la parte de arriba dice placa de concreto y PET que se viene con la investigación 2017-2018 donde se elaboraron placas de concreto y PET o polímeros en este caso incorporados dentro de la placa de concreto hablamos también si decimos en armonía con la naturaleza que estamos haciendo no generando más desechos o sea los estamos reutilizando en algo posteriormente también hablamos del gramoquín o sea ¿quién no le gustaría ver un espacio que esté verde dentro de un espacio todo encementado al menos un pequeño así que se sienta todavía más fresco y contribuir poco con el medio ambiente las bancas y las las paredes también elaboradas con placas de concreto y PET en la parte superior hablamos de una guirnaldas o por qué no utilizar algún tipo de ornamentación acorde pues a nuestro clima y que se vea como más decorado y sobre todo más armonioso a la vista o sea no vea usted solo concreto ya de eso creo que ya estamos de concreto y a falta ya la mayoría estamos cansados queremos ver algo diferente viéndolo desde otra perspectiva también también tenemos los mupis para publicidad que van a ir iluminados y eso va a generar también que la persona por las noches cuando lo utilice tenga más confianza de estar en un lugar que tenga luz al mismo tiempo tenemos que la S es la venta viéndolo desde el otro ángulo con un espacio que va a ser seguro y va a ser con tubo de acero para tener seguridad esa persona puede cerrar su espacio sin problema alguno en otra perspectiva también utilizando el panel solar vamos a utilizar mupis necesita luz necesitamos unas lámparas o energía para generar la electricidad en las noches porque no hacerlo con lo que nosotros más nos favorece o al menos estamos o sea Dios nos ha bendecido con eso que para muchos el calor y el sol lo sentimos así como que ya no somos parte de San Miguel ¿por qué no sacar otro provecho de eso del sol como es los paneles solares? las vallas publicitarias y el tapasol son parte de lo que nosotros en el área y sobre todo teniendo alumnos de arquitectura acá yo sé que son parte de las cosas en que se pueden trabajar y que son fáciles de poder digamos generar otro ambiente a los espacios que ya tenemos generar un espacio que sea más limpio que sea más ordenado y sobre todo que tengamos seguridad de los lugares donde nosotros vamos a poder trabajar muchas gracias muchas gracias